Son las imágenes de la llegada de la expedición del club deportivo Vidasoa. Este mediodía Trondheim, el Vidasoa va a jugar contra el Kolstad en una ventaja de 3 goles por 30 a 27 ganó el pasado martes. La llegada del equipo y un dará este mediodía a la localidad Noruega. Partido para mañana, 7 menos cuarto. Y también la emoción del mejor balón humano. Están viciando tierras noruegas los expedicionarios del club deportivo Vidasoa y no tenemos las opiniones de protagonistas con Jacobo Cuetra. Hay que hablar del partido de Barcelona. Poco, pero hay que hablar porque ese choque tuvo lugar el pasado sábado. Derrota 39-28. 21-11 se decidió en la primera mitad. El Barça fue muy superior. Y en la segunda mitad, con las rotaciones, la rotación de los jóvenes, la gestión de ese partido y del partido del martes, hizo que no fuese fácil jugar en el Palau-Plau-Grana. Los más jóvenes que tuvieron sus opciones. Los goles de Iribar, de Xay Barreto. Cuatro, 100%. Tao Gay también estuvo en muy buena línea. Un nerviosismo de algún otro. Pero bueno, en conjunto. Partido para crecer y aprender. Le damos a los protagonistas de un choque importante para mañana. Algún aficionado de Irundarra también está en Noruega. Lo cual, mira, eso tiene aficionados en todas partes. El fin de semana nos ha traído el punto cosechado por el Real Unión en Lanuncia, una localidad muy cercana a Benidorm. Unas instalaciones magníficas, por cierto, y dicho sea de paso. Y el Real Unión le faltó alma, nervio, dinamismo. No voy a decir que brega, pero un equipo inconsistente en términos generales. Y poco a poco, el equipo local fue haciéndose dueño y señor del terreno de juego. Apenas había generado oportunidades, pero en una de ellas un balón desde la derecha, en un centro magnífico de García. El remate final de Ferdinaba cruzado y superó al cancerbero Irazosta. Bueno, pues es un capítulo que pudo subsanar en la segunda parte con un golazo magnífico de Nacho Sánchez. Otra vez Nacho Sánchez. El equipo estuvo algo mejor, pero curiosamente, parveando a Eleni Herrera, jugó peor con 10 que con 11. Bueno, si es que alguno de verdad jugó al fútbol por parte de los dos equipos. Pues un encuentro. Pobre en términos generales. Lo mejor, el punto, romper la dinámica de derrotas. Ahora hay que mejorar en términos generales. Recuperar a Rivero, por ejemplo, ya con Yagoba Beovide, el centro del campo fue otra cosa. Bien, escucharemos también protagonistas con Héctor Zulaica, muy crítico, con jugadores y él mismo. Y buscaremos la opinión de Nacho Sánchez y John Miquel Aramburo. El fin de semana también nos ha traído la victoria de Sara Díaz-Sante en la Chingú de Córrica, con un récord estupendo. Magnífico. 35-25. Ha mejorado en 16 segundos el 35-41. Victoria también de gestación en Gómez de arriba en la categoría masculina. Una prueba ya homologada por la Federación Española de Atletismo. Lo es un éxito el pasado sábado. Como también vivimos la fiesta de la hípica de Jai Zulaica. Fiesta, responsabilidad y llamamiento para aprender lo que es este deporte de la equitación. Una fiesta a nivel social, una fiesta a nivel externo, con muchísimo público, en un concierto también para cerrar los actos. Una gran fiesta que estuvo se ha ido rumbo. Además, para recoger un dato, estamos viendo las imágenes de este espectáculo francamente sobresaliente del club hípico. Ahí subían esas jornadas de puertas abiertas. Más cosas. ¡Qué victoria de la Real Sociedad por 3-5 en Montilibi, en Girona. Es un campo muy complicado. Girona trabaja, pelea, aunque pierda. Ahí está. Y la Real reaccionó y supo reaccionar. Una victoria importante para la Real porque se coloca en ese grupo de 7 equipos que están en buena línea. Osasuna además se impactó en Madrid y quizá estaríamos hablando hoy de una sexta plaza. Pero en cualquier caso, con el mérito de Osasuna, también otro detalle a recordar, ya que es Navarro. Ramiro encajó tres tantos y eso no le ha gustado a Emanuel Alguacir. A ningún entrenador le gusta que su equipo encaje demasiado a los goles porque es el ABC del fútbol. Empezar por una buena defensa y seguir por otros lados. Hoy estamos de estreno. Ya este verano de su programa Giovanni Batista, Donosti Sport, en Radio Donosti, en 98.5 del día. Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha estado? Muy buenas. Muy bien. La verdad que una agenda bien cargadita. Es increíble. Te pones a hacer el guión. Es increíble en Guipúzcoa, la de deportistas, la de equipos a nivel profesional y a nivel de élite que puede haber. Pero la verdad que hemos empezado yo creo que con muy buen pie. Supongo que no lo habrás descubierto hoy, pero hoy seguramente habrás recibido la rúbrica, efectivamente, lo que se suele comentar toda la vida. Es que tantas disciplinas deportivas, tantos deportistas de calidad, todo eso en un territorio tan pequeño. Sí, sí. Es absolutamente increíble hacer un guión e intentar meter a todo el mundo dentro. Es tarea bastante compleja. Lo que pasa es que Giovanni Batista lo ha hecho y esta tarde, porque vuelve de la mano de Giovanni Batista y los viernes, toda la agenda, toda la cartelera, con los protagonistas y todo el grupo que va a estar pendiente del trabajo y va a colaborar. En esta casa, pues ese es el hábito y la costumbre. El fin de semana también tienes muchísimos asuntos que abordar, o sea que ya te dejamos preparando esos asuntos, aunque quiero que hagas un apunte luego de la reunión, si te parece bien. Bueno, pues vamos a desarrollar estas cuestiones. Todo esto lo dirige Xavi Berrudez. El Vidasoa Irún jugará mañana a las 7-4 frente al Kolstad, partido de vuelta correspondiente a la segunda ronda, partido de previa frente al Kolstad en Artale Cubano por 30-27, son tres goles y mañana que tendrá que defender esa renta. Estamos viendo la llegada a Noruega este mediodía de la expedición del club deportivo Vidasoa Irún. Con calma, con tranquilidad, un viaje bien organizado teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodeaban este viaje. Había que jugar en Barcelona el pasado sábado. Había que descansar, recuperar, ver un vídeo, otro vídeo, seguimos descansando y bueno, pues no era fácil. Y en Barcelona empezamos por ahí, perdió el Vidasoa Irún por 39-28. Eso entra dentro de los parámetros normales, quizá un marcador un poco más abultado, pero el Celje perdió de 8, o sea que es uno de los grandes de Europa, 38-30, e iba ganando 26-27. O sea que no es cuestión de rasgarse las vestiduras, ni tampoco buscar un consuelo absurdo. Como decía Julen Aguina-Galde, no es por buscar un consuelo, pero en la segunda parte hemos estado ahí peleando con el Barça. Bien, el Barça es posible que estuviese en otra marcha, pero el Vidasoa trabajó muy bien con las rotaciones porque no es fácil gestionar este doble compromiso. Partido de liga en Barcelona, el Palau y luego, con una ventaja de tres goles, ir a Noruega y defenderla con todo lo que ellos suponen. Bueno, pues superado el partido del Palau por 39-28, había que pensar en el desplazamiento a Noruega con normalidad y ha llegado esta expedición que entrenará, todavía está entrenando en el escenario, todavía está entrenando para finalizar ya en el escenario del choque. El choque podrán seguir mañana en chico.radio.com a las 7 menos cuarto de la tarde. Partido de vuelta, eh. Le voy a dar un par de claves. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo y planteamos la cuestión. Árbitros. ¿Por qué hablamos de árbitros? No es que vayan a tener la trascendencia sobre el choque porque al final lo deciden los jugadores, pero no es lo mismo que depite un danés, un francés o un alemán, en el caso de las alemanas en Irún, conocen el reglamento, saben dirigir un partido. ¿Se acuerdan ustedes lo más veterano de Gallego o la más? Pues tres cuartos de lo mismo. Y el otro día, con el 21-15, estuvieron a la altura de lo que se espera de ellas y efectivamente la doble exclusión al Vidasoa, pues le planteó una dificultad añadida. Ganó, pero por tres goles, cuando era un partido que podía haber terminado con ocho goles de diferencia. Sí, sí, ocho goles de diferencia. Por ejemplo, la vuelta son árbitros croatas. Otro concepto del balomano, otro concepto de la competición, otro concepto en general de todas las circunstancias. Y eso puede tener una incidencia en relación al nuevo rico del balomano europeo, que es decir, prácticamente nuevo rico del balomano mundial. Y en ese sentido, hay que estar preparados para cualquier cosa. Cierto es que lo tiene que aprovechar Colstad, porque de lo contrario se va a encontrar con un equipo competitivo, con mucha ambición, con ganas de superar la eliminatoria y con, sobre todo, ganas de jugar la Europa League. A partir de ahí, cada uno puede hacer su reflexión. El equipo está en buenas condiciones, en términos generales, aunque la competición ya ha comenzado y plantea siempre sus problemas con los golpes y diferentes cuestiones. Pero ya está la expedición, que ha llegado muy bien a Polonia. Ha entrenado con normalidad ese partido a las siete menos cuartos. Tiempo de protagonistas. De un lado, Jacobo Cuétaro, en relación al partido de Barcelona, en su reflexión. También, ya desde Noruega, hace unos instantes, recibíamos esa comunicación en relación al choque. Y también, Jacobo Cuétaro hablaba de ese choque. Y Yulen Aguinagalde. Por cierto, su último partido en el Palau. No vamos a estar diciendo, cada partido que juegue en el exterior, ¿este es el último? ¿Este es el último? No. Porque alguno me lo preguntó ayer. ¿Vais a decir que no? En el Palau, seis goles. Ejerciendo de maestro de ceremonias y magisterio. Dicho lo cual. Bueno, escuchamos a los protagonistas de este fin de semana para el Club Deportivo Vigasoa. Un fin de semana europeo de verdad. Ante el mejor equipo del mundo y jugándose el pellejo en Noruega. Bueno, sabemos que un partido que iba a ser muy difícil, muy complicado para nosotros por el nivel del Barcelona. También, pues, por tener que reservar a ciertos jugadores que no podían participar hoy. Y, bueno, en la primera parte lo intentamos. Vimos que no estábamos para poder disputar el partido. En la segunda, pues, bueno, rotamos al equipo para dar minutos a los jóvenes, para dosificar a jugadores que son muy importantes para nosotros de cara al martes. Y, bueno, teníamos que tener esa responsabilidad en los dos sentidos. Primero, intentarlo, evidentemente, como lo hacemos siempre. Y luego, la segunda, pues, ya pensar en el martes porque sería un suicidio que no nos interesa. Bueno, es una prueba al máximo nivel. Que hay cosas que no han salido, evidentemente. Hay cosas que, bueno, pues, nos han generado muchos problemas. Pero yo creo que es un partido, el de Barcelona, como el de hoy, que nos va a beneficiar de cara al futuro. Porque, bueno, pues, el nivel de competencia que teníamos enfrente no vamos a tener nunca. Mayor nivel que pueda haber en clubes. Lo hemos tenido delante. Y eso yo creo que nos va a ayudar ya no solo el partido del martes, sino al del futuro. Nunca te quedas con buenas sensaciones, ¿no? Después de perder un partido de once. Pero, bueno, hay que valorar en su gusta media lo que hemos hecho. El inicio del partido que hemos hecho. Luego, el empatar la segunda parte es un consuelo de tontos. Pero sabemos que este martes tenemos un partido importantísimo en el que va a haber momentos malos también. Y el aguantar el partido o dar la cara en esta segunda parte como lo hemos hecho, yo creo que puede ser importante, ¿no? De cara a este martes. Y ojalá, pues, sepamos que sufriendo mucho podemos sacar esa eliminatoria adelante. Bueno, pues, vamos con protagonistas. De un lado, había que hablar con protagonistas de Barcelona, Jacobo Cuétara y Yulena Inagalde. Y también escuchábamos a Jacobo Cuétara y Azkouen relaciona ese partido de Noruega, precisamente ya en Noruega. No, hombre, cuantos más goles tengas para la vuelta siempre mejor. Luego siempre hay las dobles lecturas. Está claro, es evidente que, bueno, pues, si llevásemos más goles también ellos podrían ir un poco a la épica. Al llevar pocos goles, pues, ellos también tienen obligaciones, ¿no? Obligaciones por jugar en casa, por la vuelta, por tener una gran oportunidad para clasificarse, por presupuesto, por inversión, etcétera, ¿no? Nosotros sabíamos de la dificultad del rival, hemos hecho la mitad del trabajo, estamos contentos. Pero, bueno, sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo rival en su cancha y va a ser muy complicado para nosotros. Primero, en esa referencia, saber cómo es de válida la referencia de su nivel en nuestra cancha. Ya no solo porque puedan dar un extra por jugar en casa, sino porque, bueno, pues igual dieron un punto menos por el factor Hortalecu, sobre todo ciertos jugadores, y, bueno, pues, pueden dar más nivel. La otra clave es nosotros dar el nivel que tenemos, el nivel que podemos dar, y, bueno, pues en eso estamos trabajando. Yo creo que el partido contra Barcelona, pues también nos habrá venido bien para poder dar ese nivel y, bueno, a lucharlo, tener paciencia, tener tranquilidad. Son 60 minutos, pueden dar, puede haber muchos cambios, igual que hubo muchos cambios en la ida, muchos parciales, y mantener esa tranquilidad, saber de la dificultad y, sobre todo, pensar en nosotros mismos y en dar nuestro nivel. Bueno, yo veo al equipo bien. Yo creo que podemos competir. Evidentemente hay jugadores que han pasado por lesiones, por ciertas molestias y van a necesitar más tiempo. Hay jugadores que tienen que acoplarse al equipo y van a necesitar más tiempo. Eso es ley de vida, eso es natural. Pero, bueno, yo creo que vamos a más. Yo creo que estamos mejorando, evolucionando muchas cosas. Estamos cogiendo ritmo. Jugadores importantes están cogiendo ritmo y cada vez están más en forma. Y, bueno, yo creo que podemos ser competitivos. Vamos a ver si conseguimos hacer un partido redondo, como fue el del martes. Y, bueno, pues poder estar ahí con opciones hasta el final. Todo lo que sea para que pase el tiempo y estar con opciones, pues yo creo que nos puede dar cierta ventaja. Para mí una de las claves es su juego directo, su juego rápido, ese que juegan en a uno o dos pases. Si conseguimos frenarles ese primer arreón, luego les cuesta más. Tenemos que conseguir desde la defensa, hacerles jugar más en equipo y yo creo que es el camino para sacar este partido adelante. El Real Unión sumó un punto en la Nucía ayer. Un partido importante para sus intereses. Había que sumar, romper la dinámica de tres derrotas consecutivas. Comenzó perdiendo. Un minuto 39, marcaba Fer Pina en un balón que llegaba desde la derecha. Arrbate cruzado de cabeza que superó a uno de los mejores hombres del partido de ayer, Irazusta. Realizó un muy buen encuentro, como casi siempre, como es norma en el cáncer, pero Usur Viltarra. Se rompía de esta manera el partido. Una primera mitad nefasta en ataque de la Real Unión, absolutamente nefasta y a partir de ahí quiso construir algo diferente en la segunda mitad. Un equipo con muchos desequilibrios, con muchas pérdidas de balón. Le duró muy poco tiempo. Problemas también en los, como decía Aitor Zolaica, en los duelos, en la lucha, en los balones divididos. Muchas dificultades para mejorar la prestación. Eso que había ahí era un medio centro. Yagoba de Ovide le dio un poco de orden. Un poco. Un poco de orden para mantener el tipo. Y tampoco la Anuncia generó muchas oportunidades. Tampoco escribió... Si el Alcoyano no escribió ni un tratado, tampoco escribió ni media hoja. Hizo lo justo. En la segunda parte, pues evidentemente instrucciones en el vestuario. Salió con algo más de pasión el equipo unionista. Y encontró el camino del gol de nuevo de la mano de Nacho Sánchez. En este caso, el pie de Nacho Sánchez. Un gol espléndido. Era el empate en el minuto 61. Un empate importante. Esta vez sí aguantó el Real Unión. Intentó el equipo local resolver ciertas situaciones. Otra vez apareció Irazusta. Y al final, pues ya colocó una línea de 5 en el dibujo. Hayter Zulaica. Y hubo una expulsión. Una expulsión de uno de los centrales. Kevin Toner fue expulsado. Y el conjunto local se quedó con 10. Curiosamente, jugó mejor con 10 que con 11. Como decía Elenio Herrera, el histórico entrenador. Y curiosamente tuvo que cambiar el dibujo otra vez para irse con una línea de 4 en el capítulo defensivo. Y de esa manera plantear otras dificultades en el Real Unión. Al final, trató en última instancia con Capelete de abordar nuevas situaciones de ataque. Era insuficiente ya. Un encuentro pobre por parte de los dos equipos en el Real Unión. Lo bueno que tiene en este caso es que pudo sumar un punto y romper la dinámica negativa de partidos perdidos. Es lo mejor, sin duda, del partido. Y a partir de ahí, pues, construir otras claves. Escuchábamos a Nacho Sánchez. Estuvimos con Diego Miquel, Arambur y con Aitor Zulaica. Y era un partido que tenía su necesidad porque no podía perder la reunión. Ya está en una situación comprometida. Y el partido de la Moribeta va a ser especialmente complejo para los dos equipos. Va a ser un partido especialmente complejo. Bien, antes de escuchar a los protagonistas del partido, estuvo en el partido, a la redundancia, Vicente Zavala. Vicente Zavala fue futbolista del Real Unión, por ejemplo, en la temporada 73-74. Y ahí está, de Veovia. Un grandísimo jugador de fútbol del Real Unión. Tuvo la selección putuana también. Y tras el servicio militar se trasladó Alicante. Y en la mano de los hermanos Andrade, dicho por el español de San Vicente, estuvo mucho tiempo. Ahí estamos viendo aficionados inundarras que estuvieron en ese partido. Vamos a Agustín, las contando explicaciones, la salida después del vestuario, las caras con Aitor Zulaica, que se queda justo unos metros hacia atrás. Ahí aparecerá Aitor Zulaica, que no tiene precisamente nada de tener buenos amigos. Ahí está, después de su arenga en el vestuario. Y ahí se va a la zona del banquillo. Y se va escoltado, casi, en esa zona. Y bueno, pues Aitor Zulaica quiso dinamizar esa situación. Bueno, digo que Vicente Zavala jugó en esos años, luego en español de San Vicente. Y estuvo a punto de fichar por aquel castellón importante. Estuvo muy cerca de jugar con Roberto Fernández, otro histórico del fútbol. Pues hoy está, hoy vive en Alicante. Y además, no hace mucho se encontró con Mario Hernández, del que recuerda su etapa en el Carpís. Como digo, algunos aficionados de Irún. Estaba en ese partido Unai Emery, un Yosul Reta y Igor Emery, siguiendo de cerca las evoluciones del equipo y otras personas afines al club. Había algunos aficionados de la reunión. Y al final, pues el partido que sirvió para romper la dinámica de derrotas y para encarar el choque del próximo domingo con el Amor Ibiza, con otro punto de vista, con otra referencia y prepararlo bien. Escuchamos a Aitor Zulaica en la conferencia de presa y luego buscamos a Nacho Sánchez, el autor del magnífico gol, y a John Miquel Alambur. Todo corazón y que respondió a las expectativas y exigencias de la categoría en un campo como la Nucía. Primero, yo creo que llevas, como has dicho, muchas razones. Muchas verdades, mejor dicho. Una es que hemos sumado un punto fuera de casa. Algo habremos hecho bien, a pesar de que hemos estado inseguros, nerviosos, perdedores, eso ya lo sé. Pero es un punto fuera de casa, en un sitio donde no ha ganado nadie. Y ha pasado Nasti de Tarragona por aquí y Osasuna ve que creo que tenga 11 puntos. Es decir, hay que dar mérito al punto. Dos, vale, reconocemos, no estamos bien, estamos nerviosos, estamos inseguros, el equipo no da. El mayor responsable soy yo. No el único, pero el mayor responsable soy yo. Y le tengo que dar soluciones. Mejorar diferentes aspectos, diferentes dibujos, diferentes momentos. Con, y eso yo ya sé, que va a atraer que el equipo esté más cómodo, que sea más atrevido, que sea, que la inseguridad se convierta en seguridad. Eso ya lo sé. Pero eso no se consigue desde el nerviosismo, desde no trabajar, sino desde trabajar y mucho. Desde trabajar y mucho. Y conseguir que el equipo esté cómodo en el campo, conseguir que el equipo sea más seguro, que conseguir que el equipo tenga más confianza. Mayor responsable soy yo. ¿Vale? Pero duelo es por arriba, duelo es por abajo. Alguna la tenemos que ganar. Si no, desde la táctica solo no podemos ganar. Táctica la tiene caída al equipo, a los individuos. Y los individuos a la táctica, como ha hecho Nacho y lo ha certificado bien. Una picotada de Nacho nos ha dado un punto. Pero no podemos estar sufriendo tanto en el campo. Y la verdad que, como ha dicho el míster antes, aquí creo que no ha ganado nadie. Y bueno, siempre que sumas un punto fuera de casa, pues es beneficioso para el equipo. Lo que pasa es que sí que en la primera parte nos vamos con malas sensaciones de que hemos podido hacer más. Y bueno, yo creo que en el descanso hemos corregido bastantes cosas y hemos apretado mejor, hemos estado más encima del partido. Y bueno, fruto de ello el empate. Sí, al final, cuando no vas teniendo los resultados, también influye en la confianza del equipo. Pero bueno, yo creo que no se puede pedir más en la segunda parte. Hemos estado, como te digo, más intensos, que es lo que nos ha faltado en la primera parte sobre todo. Y bueno, por esa parte, contentos. Nos volvemos a Irún. La verdad que nos costó adaptarnos al ritmo del partido. Yo creo que tuvimos dificultad con el balón. Y eso fue el reflejo de la primera parte. Ya en la segunda, pues fue más tú a tú. Sacamos mucho más esfuerzo. Y bueno, también a pesar de todas las dificultades que tenemos, bueno, las bajas, jugar cada tres días tampoco es nada fácil. Pero pudimos sacar un gran esfuerzo y podernos llevarnos a un punto fuera de casa, que siempre es complicado. Bueno, yo siempre he dicho que donde el míster me necesita y lo voy a hacer, no sé si es la mejor manera, pero voy a dejar la vida por mi equipo, por el Real Unión. Y yo creo que estoy a disposición de donde el míster me diga, donde me toque jugar. Tenemos otro capítulo importante con el atletismo. Este fin de semana se filpró la chingúdico rica, homologada esta vez por la Revolución Española de Atletismo. 10.000 metros, por lo tanto, con la salida en la Florida, en Endaya, pasó por Irún la llegada a la zona del polideportivo de Onda Revía. Victoria en la categoría femenina de Sara Villasante. Y ella misma explicaba los objetivos que tiene, porque está en un momento de forma extraordinario. Y eso se deja enojado. 35-25, mejoró en 16 segundos su propio récord. Escuchamos en primer término la opinión de Sara Villasante. Bueno, sabía que podía mejorar el récord del año pasado y sabiendo que estaba homologada, pues me apetecía mucho correrla y porque esa carrera me hace mucha ilusión. Entonces, pues bueno, salí un poco con ese objetivo de disfrutar e intentar salir al ritmo de mejorar el récord y si luego me encontraba en carrera bien, pues mantener ese objetivo. Y nada, el tiempo acompañó, la verdad, bueno, quizá algo peor que el año pasado, la verdad, porque hacía igual excesivo calor y más viento que el año pasado, pero bueno, lo duro aquí son las cuestas, sobre todo antes del kilómetro 5 de llegar a Irún, pero con todo el ánimo de la gente que hay siempre en esa zona, pues la verdad es que se hace un poco menos duro. Entonces, en el paso del 5 sabía que iba a ritmo del récord, así que nada, disfrutando mucho y nada, manteniendo un poco el ritmo y así llegué a meta. Y en la categoría masculina, victoria de José Antonio Gómez Arriba. Históricamente nos lo dijo el Jorginho, porque era un gran futbolista, bueno, pues es uno de los hombres importantes del atletismo en la comarca del Vidasoa y del atletismo victoriano. Ganó también con autoridad Antonio Gómez Arriba, que había preparado con especial celo la prueba. Hubo un homenaje a Ñigo Tumas, como una referencia también a tener en cuenta. No hubo éxito del Vidasoa Atlético Taldea y de Urpean. Son las dos organizaciones que dinamizan esta prueba ya muchos años en la chingud y córrica. Les anunciábamos la semana pasada la fiesta del Cluípico Jaizubía, jornada de puertas abiertas y ese fue un éxito importante, notable, el que se pudo vivir el pasado sábado. Bueno, pues el Cluípico Jaizubía ha explicado por activa y por pasiva que muchas veces hay un concepto equivocado de este deporte y eso es así. No por acceder a cursos de equitación o practicar este deporte, tienes que comprarte un caballo, muchísimo menos. Son conceptos completamente equivocados que existen muchas veces en torno a esta disciplina deportiva, a la que se tilda muchas veces de formar parte de una élite. Pues no, no es así, obligatoriamente. Y en ese sentido, pues ya lo explicó Irodinamizó el otro día, de un lado Iñácarra Berrena y Xavi Ubaratarán. Precisamente Xavi Ubaratarán, uno de los responsables técnicos de la entidad, nos explica cómo fue esa jornada, cuáles eran los objetivos y todos los detalles de esta gran jornada del Cluípico Jaizubía. Pues la verdad es que el día ha ido bastante bien. Ha empezado un poquito gris, pensábamos que iba a llover un poquito, pero bueno, nos ha respetado el tiempo. Y a la mañana pues hemos organizado un paseo que hemos dividido en dos, unos han ido hasta Guadalupe y otros han ido hasta Alfaro. Luego ya hemos empezado con los castillos hinchables que empezaban a las diez y media, once. Y luego el Body Attack, que al final se ha montado mucha gente. Luego los paseos en poni para los niños que no han montado nunca se ha llenado también, mañana y tarde. Luego hemos hecho una paellada que también se ha llenado. Y a la tarde hemos hecho una sesión de spinning, a las cuatro. Luego hemos hecho juegos para niños. Luego hemos hecho el partido de Horsborg que está terminando ya. Una carrera con mini ponis. Y ahora ya a las nueve, nueve y media empezará el concierto de Basati. Y bueno, ya damos por concluida la jornada. Pero bueno, la idea es abrir el Clu a mucha gente. La gente que vienes a pasar el día yo creo que se ha llenado bastante. Hemos tenido los castillos hinchables que nos ha cedido SuperBM, las bicis del gimnasio Quirola y luego Carrota de Arizola que nos ha hecho la sesión de Body Attack. Y bueno, creo que ha sido un buen día. La gente ha disfrutado y bueno, ha conocido un poco el mundo del caballo y ha conocido sobre todo el club. Hay mucha gente de la comarca que no conocen el club. El mundo del caballo está asociado al elitismo, igual que el mundo del golf. El mundo del caballo lo hemos intentado popularizar. Hoy en día lo tenemos metido en deporte escolar, extraescolares y tal. Y bueno, es una actividad que es accesible a gran parte de la mayoría de la población. Y bueno, de hecho, este lunes empezamos el deporte escolar con 150 alumnos. Y bueno, es un poco el objetivo de Jaizubía. Es una escuela de equitación y buscamos intentar acercar el mundo del caballo a la gente de la comarca. Y la guinda del pastel puso la Real Sociedad este fin de semana porque ganó nada más y nada menos que por tres goles a cinco. Uno de esos marcadores de los años 50, incluso de los 60. Pero el equipo blanqueazul además supo sobreponerse las adversidades, supo reaccionar cuando hacía falta y además con un buen juego y una reacción interesante. Los puntos muy importantes para el equipo blanqueazul que entra en ese ramillete de equipos. Los siete primeros están ya en una buena línea. Osasuna empató y nadie esperaba esa referencia de Real Madrid. Pero alguna vez también tiene que tener un problema el Real Madrid. Y luego hay que aguantar muchas veces. No saben perder un punto en Madrid. Es que no saben perder un punto. Con lo sencillo que es. Pues un punto que se ha ayudado justamente a Osasuna y punto y no pasa nada. Es que siempre no se puede ganar. Siempre no se puede ganar. Bueno, Osasuna tuvo ese capítulo. Y de la Real, pues que estuvo en muy buena línea. Y Manuel Alguacir le recordaba algún capítulo relativo a no encajar goles. Pero también ocurre. En el intercambio de golpes encajas goles. No les suele gustar a los entrenadores encajar goles. Y eso es lo que sucedió en Girona. Que la Real encajó tres tantos. Eso sí, marcó cinco. He ahí la opinión de un Imanol Alguacir. Muy satisfecho por la victoria. Pero con el matiz, recordando ese matiz, que seguro que va a ser punto de referencia en Zubita esta semana. La verdad es que contento porque, bueno, siempre digo que es importante generar oportunidades. El equipo las genera. Ya lo dije en la última roda de prensa que llegaría un momento en que íbamos a ganar por diferencia de dos. No obstante, a la vez enfadado porque los tres goles que hemos recibido nos ha faltado contundencia, agresividad. Y es lo que no puede pasar. Cuesta mucho ganar los partidos. Hoy, por suerte, pues no, como hemos hecho cinco, pues bueno, esos tres no nos han limitado para poder lograr los tres puntos. Pero sí queremos mejorar. Tenemos que ser mucho más contundentes y, sobre todo, cuando el rival no te genera tanto, no regalar. Porque luego sí que ha habido fases en las que ellos han tenido oportunidades, pero bueno, a través de hacer las cosas bien. Pero sobre todo esas tres me han fastidiado mucho porque creo que ha sido falta de contundencia y de agresividad. La verdad es que es importante y sabíamos que además no es un campo fácil. Un equipo con muchísima calidad, que se atreve mucho a jugar, que si quieres robar hay que hacerlo de verdad porque ellos tienen armas, mucha calidad y nivel para salir de una buena presión. Entonces, pues bueno, era importante lograr la victoria y sobre todo además, bueno, estando acertados de cara al gol. Han sido cinco, podían haber sido más porque, bueno, ha habido más situaciones y también claras, ¿no? Pero ya te digo, en el debe del equipo un poquito, en no conceder tanto porque creo que también al final creo que podíamos haber evitado en varias situaciones de peligro de ellos, siendo un poquito más, cuando entiendes. Bueno, pues ahí dejamos la actualidad. Ya está el Vidasoa en Noruega para la despedida. Ya está ese plantel de Jacobo Cuétara, llegado con normalidad, entrenamiento también con normalidad y esta tarde estrenaba el programa Giovanni Batista. Con lo cual, gracias por estar con nosotros. Ya ves también que la actualidad viene cargada con el Real Unión. Lo has explicado con todo lujo de detalles, también con Sara Villasante, con la Real y, bueno, las chicas de la Real y otros asuntos. Por cierto, que el Real Unión tenía que romper esa dinámica, ¿eh? De tres derrotas consecutivas. Pero hace falta algo más que un punto. La verdad que el punto será bueno si le ganas a la Moribeta. ¿Verdad, Giovanni? Siempre se suele decir eso. O sea que sí, la verdad que la Unión necesitaba romperlo y a partir de ahí empezar a crecer. Muy bien, gracias Giovanni Batista. A ti. Evidentemente, también el próximo viernes podrán sintonizar en Radio Donosti 98.5 del dial. Pues todo esto ha sido posible. Gracias a Shailo de Rudez. Nosotros ya les dejamos a Rachel León. Muy buenas tardes.